Fue principalmente una buena persona, con un sentido humanista, cristiano, solidario, que le dolía el padecimiento de su prójimo. Yo creo que nunca dejó de ser aquel chico que nació de una familia humilde, en los arrabales, en la periferia de un trenquelauquen arenoso de hace casi 100 años. Y bueno, luego con su profesión de martillero y corredor público, mejoró materialmente. Mucho de ese patrimonio luego lo perdió con la política, porque la abrazaba con pasión y no medía consecuencias. Así que fue candidato a intendente, con la vuelta de la democracia en el 83, luego fue concejal, diputado provincial, varias veces presidente del partido justicialista, en uno de sus mandatos tuve el honor de acompañarlo como vicepresidente. Así que ha sido un personaje, un protagonista ineludible de la política de trenquelauquen desde las últimas décadas. Apreciado y respetado por propios y por rivales. Me consta el afecto y el respeto de los dirigentes radicales de trenquelauquen por Abel. Y bueno, más allá de las discrepancias políticas en cuanto a metodologías que podemos tener o podríamos haber tenido, porque él de alguna manera pensaba que los votos se juntaban de a uno, por ahí hay quienes pensamos que son procesos más colectivos y generales, pero lo que queda claro es su humanidad y su puesta de pasión y de empatía con los más necesitados. Podemos decir que hoy, 3 de julio, nos deja Abel Esteves tan humilde como llegó al mundo, pero dejándolo un poco mejor. Y respecto de aquellos que lo tratamos, también no podemos decir que ha pasado desapercibido, sino que nos ha mejorado un poco a todos. Era un político de, como se dice ahora, 24-7. Estando o no en una función pública, él estaba siempre muy pendiente de los asuntos comunitarios y de los problemas personales de los vecinos. Seguramente hay muchos ciudadanos de Trenquelauquen y muchas familias que tienen mucho para contar y para agradecer de Abel Esteves. Más allá, repito, de metodologías políticas que por ahí no le alcanzaron para llegar a los objetivos que quería. Su principal sueño, ser intendente de Trenquelauquen, aquel que se frustró con la derrota ante el doctor Horacio Rastúa en el 83. Pero bueno, no puede dejar de reconocerse sus valores imbuidos de esa empatía, de ese mirar al costado. Valores que por ahí hoy hemos perdido en un individualismo en donde nos da lo mismo que le pase lo que pase al que está al costado y que en este caso podemos revalorizar a partir de la figura de Abel Esteves. Él era un dirigente peronista de un tiempo que ha ido evolucionando. La vuelta a la democracia, las campañas políticas, las metodologías, los medios de comunicación, los mensajes eran muy distintos. Yo creo que en la vieja política se pueden hoy decir que hay cuestiones que hay que superar, pero también que hay valores a los que se puede volver precisamente para corregir estos nuevos tiempos de la ira, de la descalificación y de la falta de comunidad y de empatía, porque al fin y al cabo la vida en comunidad es para realizarse en conjunto y no un sálvese quien pueda, como parece ser el discurso de época. Bueno,